Estamos en la escuela Próceres de la Independencia, que está ubicada en calle Sarmiento del departamento Guaymallén. Y decían ustedes, queremos hablar de los embates que ha sufrido este establecimiento educativo. Por caso, cinco robos en las últimas dos semanas. Desde Semana Santa han comenzado nuevamente a invadir con robos la escuela. Es una escuela que está pegada a un baldío. Y si ustedes después pueden mirar las paredes bajas, porque también nos han robado las concertinas cuando se han puesto, han robado los alambres de púa, se han metido al edificio, en una oportunidad han roto cerraduras que cuestan arriba de 30.000 pesos volver a recuperarlo para que los chicos puedan entrar a las aulas. La cisterna, en esta escuela, años han sufrido con problemas y cortes de agua que provocaban que los chicos perdieran ese día de clase. Desde que estamos en la gestión, tramitamos la cisterna, se han metido de las paredes a robar, romper todo el caño y sacar 20 metros de cables que nos dejaron sin agua, sin el funcionamiento de la cisterna, provocando daño a los niños. Como yo digo, no nos roban a nosotros los adultos, les roban a los niños. Decirles a las autoridades que se acerquen, que por favor nos ayuden, que esta es una escuela que está en una zona roja. La mayoría de los padres trabajan de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, hacen lo que pueden con sus niños y nosotros acá, la escuela, es una mayor contención para todos los niños. Entonces lo que pedimos es ayuda.